Mi gente, como siempre en exclusiva, hoy Hakol, leyenda urbana. ¿Qué es lo que es? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Contento, contento. De ver lo que dicen aquí, lo que es la cuna del dembow que ya salió a flote y veo que estamos súper internacional, por decirlo así. Hakol, ¿cómo tú te sientes que tú fuiste uno de los que inició esto? Que inició esto, el dembow. ¿Cómo tú te sientes ahora, a verlo en esa proyección que tiene ahora? Tú sabes que me siento contento porque era algo que en sí no se esperaba, porque se hacía por emoción, ¿me entiendes? Y al ver lo que estoy viendo ahora, yo creo que es un impacto para mí y es algo que me hace trabajar, me pone a trabajar más de lo que he trabajado. Porque si se hizo esto, yo creo que se puede hacer más. Y estamos positivos y súper contentos con lo que esto ha hecho, con lo que es el dembow y agradecido también de lo que han apoyado, porque nosotros somos los artistas, pero tú sabes que un artista sin equipo de trabajo no es nada. Aparte de que nosotros metimos manos con la música, el equipo de trabajo hizo un buen trabajo desde aquel entonces hasta ahora. Felicidad, hermano. La proyección de eso, del buen trabajo que hicieron, es que mira dónde están ahora mismo, en Amazon Music. Exactamente, algo que no se esperaba de que los dominicanos saliendo en Amazon, declarando la verdad de dónde salió este género. Así que mi gente, que no se diga más, ya ustedes pueden ver, está en Amazon este servidor que apotó mucho a esto, y yo empeñaba su tenis para comprar 50 CDs para regalos para la calle. Tú que tienes la pura vivencia de cómo empezó esto, me gustaría abundar un poquito en el tema, si me lo permite, porque tú sabes que nosotros teníamos una entrevista pautada hace mucho tiempo cuando estabas maniado aquí, que tú fuiste uno de los principales. ¿Cómo fue que tú iniciatas? Todo inició cuando los Elisma, los Elisma se me fue la guagua, dale gallinón. Nosotros éramos una agrupación de una cancha, un corito, y decidimos, di que cantar, por decirlo así. Vamos a cantar, y nos íbamos para el imperio, que es el que está matando para estos tiempos, imperio, y comenzamos a joder, y que suéltame, suéltame, ¿qué? Y se me fue la guagua, y buscando lo primero que nos llegaba a la cabeza, pero eran cosas de muchachos. Lo que no nos imaginábamos era que algo de muchachos se iba a oír tan grande en una bocina, y se iba a proyectar así, así. Y ahí comenzó ese círculo. Y ahí, como los Pepe, Pepe, o sea, salió un trozo de agrupaciones en ese tiempo, pero esas agrupaciones, señores, que estaban en ese momento, en el inicio cero, para pegarse, ustedes están viendo esto, están viendo lo que están viendo, pero nosotros, mira, nos despojábamos de los tenis. Tú sabes lo que empeñaba tu único tenis en 500, 600 pesos, que eso era lo más que te iban a dar, para tú comprar 50 CDs. Y qué malo, ajá. Y que, o 500 CDs, ponerte en una chancleta, y salir para el tránsito de la calle, a darlo, que ni a venderlo, a darlo, a tirarlo, tú lo tirabas, alguno te lo tiraba, te lo devolvían para atrás. Lo que pasa, lo que la vida trae, cuando una gente quiere echar para adelante. ¿Cómo tú te diste cuenta en ese tiempo, que tu música estaba sonando, que todo el mundo la estaba vacilando? Bueno, yo me di cuenta, que mi música estaba sonando, ya como solita, porque lo del inma, era una agrupación. Entonces, tú saliste de lo del inma. Sí, tú saliste. Tú estás relajando. Yo tengo éxito con dúo, y éxito solo. No, pero mira, tú no sabes que yo, como estaba haciendo, leyendas urbanas, yo no sabía que tú iba a salir del inma. Yo soy el del inma, el que dice, se me fue la guagua, activado con lo que cantan, dale menorcita, que te cuape la tona, o sea, ese era el menor en ese tiempo, jacol. Entonces, yo estaba hablando con una persona, y yo dije, pero no se puede quedar el inma, no se puede quedar jacol, no se puede quedar emangiao. Lo del inma era el chi, chavalí, yo, los federales eran maniao, H2, la trampa, un sinnúmero de gente. El equipo, rabia, era secreto, el motín y el ACI. Se podría decir entonces que ustedes fueron los primeros en ser dembow, pero ¿quién fue el primero en pegarlo mundialmente? El primero en pegarlo mundialmente, yo creo que el dembow vino tomándose un poco en cuenta, ya fue cuando yo vine, ya en el virán y vendímelo, si en verdad te gusto yo, te gusta él, en un dembow. cosas que eran raros, si, coño, un disco romántico en un dembow, eso imposible, eso, ni hijo, te enamorado de mi hijo, hasta que vino Yankee, boom, hasta que vino Yankee, boom, cuando Yankee se nos subió en un dembow, y ahí para allá se proyectó el dembow lo que es mundial, ¿cuáles salen en esa proyección? Los primeros dominicanos que grababan con gente internacional, los primeros, los primeros, Secreto, Hackle, Mozart la para, Cromo, que estaba un medio bobo, Cromo, eh, ¿quién más? Black Point, y ya Black Point había matado en el rap, y después, mangó con nosotros el dembow, y de ahí para allá, yo siento que el dembow lo toman en cuenta, cuando viven una gente como Yankee, cantando con unos menores de barrio, que fue prácticamente lo mismo que hizo en este tiempo, Black Point con el alfa, y con Ángel también, cuando lo subieron por la tarima, mira, cuando yo vi eso de Ángel, yo me reflejé en Ángel, porque me vi con Yankee en la tarima cuando subí, y yo, wow, casi lo mismo, pero a otra versión, en otra temporada, en otra temporada, vamos a decirlo así, en otra temporada, pero, como te digo, el dembow se tomó en cuenta, y se fue el mundial, fue de cuando ese tipo, se nos tiró arriba, y grabamos, y ya dijeron, hay un género que se llama dembow, que sale de Arellán y cantando con unos menores, que son los dueños de eso, y de ahí para allá, tú sabes, el alfa tuvo un entrecato grandísimo, que fue también que lo llevó, a donde está, que el sol no se tapa con un dedo, el alfa, se tomó eso ahí, no, el sol no se tapa con un dedo, nosotros no en ganos, hicimos un trabajo, y él hizo otro, quizás el que no podíamos hacer, lo hizo el que fue coger para allá, a internacionalizarlo, y yo siento, y cuando yo veo eso, yo me siento como que soy yo que lo estoy haciendo, porque yo soy parte de eso, después que nosotros hicimos eso, y el alfa dio el último, como tú puedes ver, y el dembow se escucha, hasta en China, a nivel mundial, entonces, dime algo, prácticamente tú al principio cogiste un riesgo, porque tú cantabas, música, como es que le dicen, música explícita, que fue una de las preguntas que te hicieron, un riesgo, un riesgo, porque tú cambiaste de, como se dice, de, de género, pero en el mismo dembow, en el mismo dembow, lo que, lo que cambié fue, el palabreo, porque en ese tiempo, era bling, bling, carapacho, ¿me entiendes? Un saludo para ellos, un saludo, que ellos son parte, ellos son parte, son parte de ellos esto, ellos son parte de esto, mira, cuando estaba en esa música, y estaba rabia, rabia, que ando, yo decía, coño, aquí el mundo se está matando, yo no quiero estar los mismos, comencé, mami, te mueren que te lo, vas a ser duro, arriba del muro, no tengo usted la claridad, boom, me funcionó, dije yo, no, pues me voy, por ahí, ahí comencé, a lo que, diablo, que vaina, le tiraba un romántico, y uno calle, uno, cuando dice, es un niño, te enamorás de mí, después yo estoy, ratatata, o sea, ya estaba, ya estaba comprendiendo, el público, ajá, ajá, ya estaba comprendiendo, que esa es la misma temática, que yo voy a usar ahora, el género que está, con los flores, que Jacob le sabe meter, ok, una pregunta inquietante, tú tuviste, en el top, de tu carrera, más alto, pero, ¿qué pasó con Jacob, un tiempo que estaba desaparecido? Tú sabes que cuando, nosotros carecemos, de un estrellato, sin saber del negocio, eso como que te ponen un batón, porque tú estás ciego, mira hasta donde tú llegas, o sea, al no saber del negocio, y nada más saber de música, o sea, ninguno sabíamos del negocio, por lo que pasé yo, pasé mucho, y por eso, y por eso, también, tal vez hubo, algunas bajas, pero no fue algunas bajas, que yo, ah, no, 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 como que yo, sigo trabajando, y grabando, trabajando, y grabando, es tanta, que en el 2019, pegó un tema, el Toy Feli, Toy Feli, que se metió, o sea, eso es señal de que Jacob, nunca dejó de trabajar, exactamente, los tiempos han cambiado, ahora, es más fácil pegar un tema, o en antes, ahora, es mucho más fácil, eso es lo que yo les recomiendo, a todos, el que quiera cantar, que están en su momento, pues, mira, no te voy a bobear, con tantas preguntas, porque yo sé que tú, te tienes que ir, nada, vamos a despedir el público, Leyenda Urbana, muchísimas gracias, para mí es un honor, tenerte aquí, ya tú sabes, me gustó, que no se diga más, Leyenda en la Casa, Jacob, el fenómeno, va,